Distrito de Breña, exactamente en los exteriores del Colegio Salesiano. Aquí un grupo de padres está exigiendo la reducción de pensiones. Ellos se han dado cita en este punto y lo que están pidiendo es justamente que el colegio haga la reducción de las pensiones. Como sabemos, hoy se dan de forma virtual. Y ustedes tienen un pedido puntual, caballero. Bienvenido. Estamos en vivo para las redes de Exitosa Go. El pedido es la reducción de las pensiones. Buenos días. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos tres pedidos fundamentales a la congregación salesiana. El primer pedido que tenemos es la apertura al diálogo. Nosotros hemos enviado sendas cartas a nivel de todas las promociones del colegio. Inclusive, estamos organizados por delegados de aula, que el colegio los reconoce. Se han organizado, han enviado cartas al colegio mostrando su preocupación por la calidad del servicio educativo y, por ende, la reducción de las pensiones. El colegio en ningún momento ha respondido ninguna carta y lo único que ha hecho es mandar un comunicado personal a cada padre de familia diciendo que tenemos el 20% de la reducción de la pensión. También nos ha enviado el día 12 de mayo documentación exigida mediante el decreto legislativo que dio el gobierno donde nos detalla de una manera muy, muy light, diríamos, los costos que tiene el colegio ahora en la modalidad virtual. Ahora, ¿cómo se están dando justamente este tipo de clases virtuales? Entiendo que es lo que hoy se ha dispuesto y ustedes consideran que eso también amerita que se dé la reducción de la pensión habitual que era cuando las clases eran presenciales. Entiendo que es esto. Así es. El servicio educativo que nos brinda el Colegio Salesiano tiene varios componentes. Las clases, el coliseo, los espacios deportivos, los centros de cómputo, etcétera, etcétera, que por obvias razones ya nos están dando. Todo ha pasado virtual. Si nosotros hacemos un checklist de todos los servicios que se dan y los que se dan ahora, el único servicio que nos siguen brindando al 50% son las clases virtuales donde nuestros profesores están dando la batalla, la lucha con las madres de familia, con los niños y estamos sacando adelante las clases. Entonces, ustedes no se niegan a pagar, pero lo que piden es una reducción que vaya equilibrada a lo que hoy en el tema de servicios se está brindando. Exacto. Nosotros queremos una apertura al diálogo para llegar a un consenso junto con la congregación y llegar a pagar lo que realmente amerita el servicio que nos están dando. Nosotros hemos valorizado ese servicio, hemos hecho un checklist y nos están dando el 30% del servicio que se daba de manera presencial. Nos correspondería pagar el 30%, pero nosotros sabemos que con el 30% la congregación no va a poder cubrir los costos del colegio. Estamos dispuestos nosotros a pagar el 50% de la pensión de enseñanza, pero para eso queremos diálogo. ¿Cuántos padres son aproximadamente que están hoy y que, bueno, que en ustedes representados en esta protesta? Nosotros, los presentes, estamos representando aproximadamente a 650 padres de familia, que es más del 50% de la población estudiantil. El colegio tiene más de 1.200 alumnos. Por obvias razones, no podemos estar todos presentes acá. Nos hemos organizado y estamos acá los que representamos de manera informal los grados del colegio. Bien, entonces es lo que se viene desarrollando. Usted, por favor, continúe en las diversas plataformas de exitoso a través de la radio, la televisión y la web para llevar mucha más información. En este caso, lo que piden es una reducción de pensiones. Padre de familia del colegio Salesiano, ubicado en el distrito de Breña. Estamos muy cerca de la plaza Bolón Nessi. Así que usted continúe en nuestras diferentes plataformas informándose a través de exitosa. ¡Colegio Salesiano! ¡Colegio Salesiano! ¡Colegio Salesiano! ¡Colegio Salesiano! ¡Colegio Salesiano! ¡Colegio Salesiano!